Cuéntanos, ¿cómo te ha ido? Muy rico. Pues bien, contenta, terminé. Quería probarlo. Primero, gracias por invitarme. No, hombre, un placer que se saquen. Quita eso, Yolanda, no voy a flaquear. No, 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 para nada. Ay, imagínate, que voy a tener una recaída. Pues no, ¿nos morimos todos? No, 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 ella es muy responsable. Entonces, a ver, estaban con un maquillaje que se conocieron hace años. ¡Uh! ¡Uh! En la zona rosa. En la cuerda. Pues éramos muy divertidas, la verdad, no sé. Ella siempre andaba con un sequito de gente. Siempre. Con amigos, muy amiguera. Y yo andaba atrás de ella, así, siguiéndolos. ¿Así? Sí, pero muy padre, muy padre. No, es que éramos muy bien portadas, la verdad, siempre fuimos muy bien portadas. Ya después, ¿quién sabe qué pasó? Ya, nos dejamos. Uno tiene su época. Claro. De bien portadas. Sí, y de ser felices y naturales y frescas y buenas amigas, ¿no? Y vámonos a la sala, ahorita el muchacho nos manda. Vamos, perfecto. Pero quiero decir algo. Claro, que el señor te las mandó para vos. Ella siempre la ha admirado muchísimo por ser tan buena hija. Siempre me cayó bien. Cuando la conocí, era como muy buena. ¿Pero no te sacaste de onda que le decía perra a su mamá? No, no, eso es de onda. A mí sí me sacó de onda. ¿Te acuerdas? Dije, pero le dice perra a la mamá. Perra, perrita, es que ¿sabes qué pasa? Que no es un insulto. No, luego entendí que no es un insulto. Eres un... Es lo máximo. Nunca había escuchado a alguien que le diga perra a su mamá. No, pues... Te digo, perrita, perrita. Perrita, perrita. Pero qué bueno que todavía le dice, ¿no? Ay, sí, afortunadamente. Ay, bendito sea el teo. Sí, está súper bien, mamalita, que le mandamos besos siempre. Sí, yo también, aunque no la conozco, pero le mando mil besos. Sí, madre santa. ¿Aquí estoy bien? ¿O me quieres? ¿Te parece bien? Sí, perdón. Muchas gracias. Ay, qué lejos. Oye, Leti, pero qué bárbaro. ¿Qué no has hecho para que vea a la gente y presumirle al público conocedor la pieza de actriz que es esta mujer? Ay, muchas gracias. ¿Te acuerdas de esto? Ay, pues una... Ay, de dirección, ¿esta cómo se llama? ¿Claqueta? No. ¿No qué es? A ver, voltealo. ¿Qué es? Ay, un video. Claro, es que pensé que era así, como dije. Hay que ponerlo aquí, ahí adentro. Qué padre, qué padre, muchas gracias. ¿Lo ponen o lo pongo yo? Tú, tú ponlo, tú que no estoy haciendo nada. Muchas gracias, sí, claro. Yo dije, bueno, de pronto vi, dije, a lo mejor es una caga. Parece, ¿verdad? Un poquito. Sí, porque dije, ahorita la van a abrir. Vamos a ver. ¿Qué tanto has andado de floja en tu vida? Ah, ¿verdad? Sí, pues no, casi no, no he trabajado. Guadalupe Leticia Perdigón Labrador, actriz de cine y televisión mexicana. Ay, señora Luciana, qué bueno que ya está de regreso. Gracias, su hija. Los muchachos me contaron. Estaba por salir porque me llamaron Mil y Gloria, que me esperan en el convento. María Teresa. Ay, perdón, ¿me llamaban? Tú eres María Teresa, ¿no? Sí, pero mis amigos me dicen que te... Todas estamos en la misma situación. Sí, pero no todas tienen el valor. Ni la amiga que yo tengo. El día de hoy en Monsi Joe, tenemos el honor de contar con la presencia de una de las actrices más queridas de México. Sí, hija. También, pues, quisiéramos saber para qué negarlo, ¿no? ¿No quieres que te acompañe? Yo voy contigo si quieres. Leticia Perdigón. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias, muchas gracias! O sea, ¿no has dejado de pisar un flor? ¡Guau! Sí, ¿no? Siempre he trabajado, es lo único que hago, trabajar. ¿Y te encanta? No, pues, me fascina. ¿Y en tus ratos libres, qué haces? Pues, soy como la mil usos, manejo, cocino, ahora no hago ejercicio, pero durante toda mi vida he hecho ejercicio, ahora ya voy a empezar el lunes. Así dice todo el mundo, pero ahora sí es en serio. Ahora sí, este año es el vuelo. Mis plazos de yoga, porque las abandoné un poquito. A ver, pero cuéntanos la historia, ¿tu mamá era maquillista y tú venías a ver cómo maquillaba o qué? No, no, no. Mira, mi abuela era maquillista del cine, metió a trabajar a sus dos hijas y a mi tío, que era el utilero. Entonces, yo andaba, yo pues yo estaba en el vientre de mi mamá, mi mamá trabajaba y desde los foros, los churubuscos, o sea, yo nací adentro del cine. Y después, todavía no empezaban ellas en la televisión, mi abuela nunca estuvo en la televisión, más que mi mamá y mi tía. Y me, me, la acompañaba a las grabaciones, a las filmaciones y un día un productor me dijo que si no quería hacer una película. Y pues yo le dije que sí, pero que le dijera a mi mamá a ver si me daba chance de que le hiciera esta tu mamá. Ah, mi mamá, mira nada más, qué maravilla. Muchas gracias, de verdad, estoy muy agradecida. No, hombre. Y yo, por todo este material tan hermoso de toda una vida y la producción, de verdad, muchas gracias. Gracias, muchachos. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.